Así es, David. Ahí te estoy grabando, adelante. Ok, muy bien. Bueno, en este momento yo a mi computadora la estoy entiendo, ¿verdad? Posiblemente me conecte para ver qué es lo que pasa ahí en YouTube, ¿verdad? Y con estas formas ahí que tiene el médico de hacer ese, ¿cómo se le puede llamar? Ese enlace, un enlace, más o menos, Orlando Coyeles. Así es, y esto lo hago para ahí mismos escuchen y lo sigan pasando para que lo vayan viendo y pues ya, si alguien desea poner comentarios, pues a decir que son bien recibidos los comentarios ahí, David, adelante. Creo que ya no me escuché, David. Sigo ahí. ¿Estás ahí todavía, David? Ok, sí, sí. Hablando aquí estoy, es que estaba avisándole a mi hija que me entiendiera el sistema del internet que pues tengo mi computadora acá en el chat y es que hay dos computadoras en la casa, pero el control del internet está en otra computadora, ¿verdad? Ok, no, no te preocupes, David. Así es que nos da bastante gusto saludarte y ahí vas a ver el video para que se lo mandes a tus amigos y los de ahí vean los demás. Es el comentario. Saludos ahí para toda la familia y pues ahora sí, yo creo que sí te voy a tener que dejar para que ahí la propagación no nos abandone y seguimos haciendo ahí radio para a ver quién más escuchamos. Yo estaba haciendo el llamado a Centroamérica, Panamá, pero creo que no, no, no ha habido por aparecer. Yo creo que en un reto más a ver cómo se pone ya que con estas lluvias, me imagino que está llegando pues para aquel lado de lo que es Centroamérica y pues para diferentes partes, creo que se aproximan unos huracanes y mucha agua, ¿eh? Donde quieras. Adelante, David. ¿Cuánto cambia? Ok, Orlando, bueno. Bueno, me dio gusto nuevamente. Te envío ahí los cordiales saludos, ¿verdad? Y buenos deseos. También que tú me los has deseado para ti y toda tu familia, ¿verdad? Agradeciéndote nuevamente el contacto y haber compartido, ¿verdad? Estas ideas y palabras de este día. Así que también para los amigos de ahí en YouTube, las buenas tardes y el saludo 7.3 y hasta la próxima, Orlando, Orlando Olímpico y Estación Pirámide. Muy buenas tardes. Me desplazo a la 27.455, Orlando. Muchas gracias. Ok, David. 7.3, ahí en Puerto Alajuela, Costa Rica. Lo mejor de lo mejor es que tengas un bonito domingo y estamos en contacto, ya sea por aquí o por el mensajero. Con suerte, David. Nuevamente, nos desplazamos frecuencia de contacto. Buenas tardes y hasta el nuevo encuentro. 7.3. Buenas tardes y hasta la próxima.